Música En el marco de los 10 años de creación del área de comunicación comunitaria y de las distintas propuestas de celebración, bueno, desde la línea de trabajo de comunicación comunitaria en contexto de encierro, también este año hicimos un ciclo de cine que tenía que ver con comunicación y educación en las cárceles. Entonces, bueno, la idea también era mostrar un poco afuera lo que sucede en el marco de actividades que desarrollan distintas universidades o grupos o movimientos sociales en los contextos de encierro, en el caso de las películas, bueno, fueron películas de distintos lugares del país, producciones audiovisuales que intentan reflejar estas otras realidades que no se conocen y, bueno, eso lo hicimos junto con la Secretaría de Extensión y, bueno, también un poco la idea era promover una discusión en el marco de la sociedad en relación a qué nos pasa con estos contextos de encierro. En este sentido, bueno, las propuestas siempre tienen que ver con generar distintas dinámicas donde esa expresión pueda ser posible, pueda ser posible garantizar ese derecho. El trabajo del taller, de los talleres que realizamos desde el área de comunicación comunitaria en las dos unidades penales de Paraná, tienen que ver con, bueno, con la línea que nos propusimos al año siguiente de que se creó el área, de, bueno, promover otras instancias y otras prácticas de comunicación en los contextos de encierro. En principio, iniciamos el trabajo en la unidad penal número uno de varones de Paraná y, bueno, una de las modalidades tuvo que ver con la radio, con producir, digamos, distintos materiales comunicacionales en formato de radio, pero siempre partiendo de la premisa de generar espacios de intercambio, de puesta en común, de conocimiento mutuo, con los sujetos que se encuentran privados de su libertad para garantizar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión en un contexto donde es muy difícil. En el caso de los inicios, tuvieron que ver con un formato, con la modalidad de radio y también con la posibilidad de mostrar a través de una radio abierta todos los años, al finalizar los talleres, lo que se pudo hacer, construir y, bueno, y difundir. En el caso de las mujeres y algo de lo que estamos mostrando también acá tiene que ver con la fotografía, con el arte, con la gráfica y con la plástica. En la unidad penal de varones, nosotros trabajamos todo el año con un taller de comunicación, diferentes temáticas, por ejemplo, hicimos títeres, poesías, relatos y lo fuimos preparando para la radio abierta, que es un espacio donde se dedica la tarde, van los familiares de los internos y se transmite ahí en vivo. Hola, yo soy Marcelo, buenas tardes. La estamos pasando una tarde muy linda acá, entre todos los compañeros del pabellón y los compañeros de la unidad penal número uno. La verdad que estoy muy agradecido por lo que están haciendo por nosotros y, bueno, quiero mandar un saludo a mi hija, a Ailén. Puentes que arrasan paredes. Es lo que también dicen las personas que participan de estos talleres, ¿no? Uno empieza a ponerle color a esos lugares, empieza a ponerle palabras y, bueno, ya se siente en otro ámbito. Porque muchos de nosotros los conocemos de adentro, tenemos la posibilidad de transitar y de conocer de otra manera a los sujetos que circunstancialmente están cumpliendo una condena, están privados de su libertad, pero, bueno, el resto de la sociedad muchas veces no conoce y se deja llevar por ciertos prejuicios que están instalados. Y, bueno, la idea es que justamente al salir puedan tener oportunidades y, bueno, la comunicación, la expresión y la producción tienen que ver con eso, con poder brindar también otras posibilidades. ¡Gracias!